¡Shalom amigos! Les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, libros, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. ¿Saben quién construyó esto? El Rey Salomón. ¿Saben quién estuvo por aquí caminando, entrando a una ciudad bíblica llamada Tel Hatzor? El Rey Salomón. Sí, sí amigos, estas son las cosas que tiene la tierra de Israel, lugares escondidos que cuando nosotros los descubrimos y conocemos la historia, nos emocionamos. Sí, es que estoy emocionado, porque el Rey Salomón decidió construir una entrada, una puerta salomónica en este lugar, porque se trataba de la colina más grande, bíblicamente hablando, de su época. Y en buenos días, en buenos tiempos, aquí llegó a habitar 15.000 personas, que vendría a ser una especie de New York en tiempos bíblicos. Amigos, como les dije, estoy en Tel Hatzor, en el extremo norte de Israel, en la parte sur del Valle Ajula. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a estudiar sobre este lugar bíblico, Tel Hatzor, una ciudad tan pero tan importante. Vamos a aprender cómo la conquistó Yehoshua, qué pasó antes con el templo cananeo que había aquí. Vamos a estudiar en su ubicación geográfica, vamos a ver paisajes sobre los Altos del Golán y sobre la Alta Galilea. Y además, tengo una historia para contarles sobre la misma. El paseo lo vamos a empezar en una torre de guardia, que guardiaba, que cuidaba la ciudad para que no entren extranjeros. Ahí les voy a contar el paisaje y una cita bíblica sobre este lugar, que nos va a dar comienzo a una hermosa historia y a un hermoso paseo. Desde ya, amigos, gracias por participar, gracias por acompañarme y gracias por hacerles saber de este video y sobre todo este proyecto a sus amigos. Esto ayuda a difundir el material y a que historias como estas, lugares como estas, enseñanzas que tiene el libro de los libros, le llegue a cuanta más gente. Gracias, amigos. Empecemos. Amigos, qué emoción poder tener el privilegio de visitar este lugar y estar aquí parado, en la torre de guardia de la ciudad. Aquí en Hatzor, solía estar muy atenta la guardia que defendía esta ciudad. Me imagino la desesperación cuando vieron que se acercaba desde ese valle Yehoshua Bin Nun y el ejército de Israel para atacarla y destruirla. Pero eso lo voy a contar después. Comencemos por el principio. Esta ciudad, Hatzor, estuvo habitada consecutivamente casi dos mil años, desde la época de bronce, en el siglo 30 antes de Cristo, hasta su destrucción total en manos de Asiria, en el siglo 8 antes de Cristo. En su gran mayoría de tiempo, estuvo ocupada por los cananeos y además estaba partida en dos, como toda ciudad antigua. Esa parte baja en la ladera de la colina y el llano era donde estaban las casas de las personas. Allí vivían las familias y esta parte, la elevada, ocupada por los gobernantes y los edificios gubernamentales. Hatzor, amigos, fue la ciudad más grande e importante de Israel y la más citada de todas en los textos del mundo de aquellos años fuera de la Biblia. No en vano, el libro de Yehoshua escribió sobre la misma lo siguiente. Amigos, si nos preguntamos cómo se transformó este lugar, Hatzor, en tan importante, mirando el paisaje que nos rodea, podemos aprender algo sobre la respuesta. Esos son los altos del Golán y debajo está el Valle Ajula. Por el Valle Ajula pasaba la antigua ruta que salía de Israel y llegaba al norte. Ella unía a Hatzor con los reinos nórdicos asentados en Siria y en Babilonia. Y al estar ubicada al lado de la ruta, podía comercializar con facilidad. Y eso sin nombrar los grandes terrenos agrícolas que nos rodean, ricos en aguas, bendecidos con abundancia en frutos. Esto, amigos, da una respuesta parcial. Muchas eran las ciudades que disfrutaban de esas dos ventajas y en eso no cabe dudas. Yo creo que la respuesta está en el material humano que habitaba aquí. Los que gobernaron supieron aprovechar al máximo las ventajas naturales para su provecho y construyeron una ciudad gloriosa, ejemplo. Aprovecharon que es un lugar solitario en la Alta Galilea y lo transformaron en una potencia regional. Luego de hacerse fuertes, los reyes de Hatzor profundizaron sus relaciones con los imperios vecinos, ampliaron la ciudad más y más hasta llegar a, como les dije, a los 15.000 habitantes. Algo increíble para esos tiempos. Y así transformaron Hatzor en un centro poderoso e importante en toda la tierra de Israel. ¿Cómo fue conquistada por Israel? Eso les pasaré a contar en otro punto mientras la recorremos. Primero quiero mostrar la puerta de la ciudad y explicar su importancia. Amigos, aquí empezamos el video, en la puerta salomónica. Nos cuentan en Malajim, en Reyes. Amigos, el rey Salomón aprovechó la riqueza de su reino y se dedicó a construir sin descanso por todo Israel. Amplió el terreno de Jerusalén, construyó el primer templo, como les leía, y reconstruyó tres ciudades importantes dentro de la tierra de Israel. Esta misma, Hatzor, y otras dos que ya visitamos, Megidó y Gézer. Eran ciudades que existían siglos atrás, pero él se preocupó por agrandarlas y reconstruirlas. Si un mismo rey construyó las tres ciudades, entonces, amigos, debe haber un parecido en ellas, ¿verdad? Y fue así, como en las tres ciudades, construyó la misma entrada por la que acabábamos de entrar. Lo que estamos viendo aquí, por donde estamos caminando, son las ruinas de aquella época del rey Shlomó. Allá debajo del techo estaba levantado el palacio de Yavin. Vamos para allá, mientras retrocedamos siglos en la historia al primer libro de los profetas. Luego de vencer a los cinco reyes amoreos en el valle Ayalón, volvió Yehoshua y todo su ejército a Gilgal. El rumor de la tremenda victoria de Israel llegó a todos lados, también hasta aquí, a los oídos de Yavin, rey de Hatzor, que moraba dentro de este palacio. El estatus de Yavin era estable y el mejor de todos los reyes de la zona. Y al escuchar sobre las victorias, se apresuró en reunir a todos los reyes y líderes de todos los pueblos del norte en Meimegom, nos dice la Biblia. ¿Para qué? Para preparar la defensa contra Yehoshua e Israel, que seguramente intentará conquistar toda esta zona y en especial esta ciudad, la más grande e importante de todo Israel para los tiempos bíblicos. Yehoshua estaba en desventaja, es verdad. Esta vez se trataría de una guerra diferente a las anteriores. Aquí los esperarían muchos pueblos, ejércitos armados de carruajes y armamentos. Los cananeos eran muy superiores. Encima de la batalla serían un amplio valle, el de Ajula, pero Yehoshua no temió por el desafío. Él recibió una promesa de Dios que ganará la lucha y fue ahí cuando decidió subir hasta aquí, desde Gilgal, con todo su ejército. Hermoso esto, ¿verdad, amigos? Como les dije, aquí vivía nada más y nada menos que el rey Yavin. Sigamos con la historia, amigos, recorriendo la ciudad. Acá creo que ya terminamos. Estoy seguro que Yehoshua recibió información sobre la preparación cananea y también él se preparó de acuerdo a la misma para intentar ganar. Él, Yehoshua, sabía que los ejércitos estaban aguardando fuera de las ciudades. Estaban estacionados con sus carruajes y caballos en un lugar no muy bueno para que corran y puedan combatir. Es increíble, pero el valle Ajula es barroso hasta el día de hoy, pantanoso. Toda la parte noroeste es así, con pántanos y tierras enfermas. Gilgal está cerca de Yerijo y desde allí subieron por el valle Jordán, a la orilla del río, hasta acercarse a esta zona. Pero en vez de entrar en combate, siguieron camino rumbo al norte, a los altos del golán que les mostré antes. Y de allí, por allí bajaron. Siempre era mejor atacar desde arriba, desde las alturas. Y eso es lo que hizo Israel. Los sorprendió desde el norte, aprovechando la hora exacta para atacar en el amanecer, es decir, la hora que el sol encandilaba a los cananeos, cuando ellos miraban hacia el este y arriba. Y así, les ganó. Y así, les ganó. Y así, les ganó la historia a la lista y le demostraron a los pueblos de Knaan que eran más fuertes de lo que ellos estimaban. Y Egosúa no se conformó con la victoria. Apenas ganó, se vino hasta aquí mismo a Hatzor, a la ciudad. Al entender que los guardianes, los buenos por lo menos, estaban en la guerra, vino hasta aquí, pasó las murallas, mató a los ciudadanos de la ciudad y destruyó este lugar por completo. No era algo común en los hijos de Israel hacer esas cosas, quizás por moral o quizás para quedarse allí luego a vivir. Así, podrían recibir impuestos de los conquistados, pero Hatzor fue una excepción. Y Egosúa sabía que para gobernar en la zona norte de Israel, sin que nadie lo perturbe, debía destruir e incendiar por completo esta, la ciudad principal. Así que no dejó aquí nada. Descubrimientos arqueológicos sobre aquel saqueo o destrucción se siguen descubriendo hasta el día de hoy. Y así avanzamos y llegamos al año 745 a.C., año en el cual Tiglat Plaza el Ashlijí reinaba en Ashur, en Asiria. El joven rey reorganizó todo el territorio que su imperio reinaba, aumentó los impuestos que recaudaba de las ciudades conquistadas y mejoró muchísimo la situación económica de su reinado, del imperio asirio. En pocos años comenzó a expanderse y decidió cambiar rumbo hacia el sur. Conquistó Siria y en el año 732 a.C. entró por el norte a la tierra de Israel. Eran años que aquí reinaba Pekah ben Rambliahu, que supongo se preparó para la defensa. Pero sin la ayuda de Dios, jamás podría defenderse contra semejante imperio. Para ponerlos en contexto, les cuento de que el reino de Israel ya estaba dividido en dos. Diez tribus estaban reinadas por el rey Pekah aquí en el norte y en el sur existía el reino de Judea. Y les quiero leer algo. Veinte años de reinado de Pekah ben Rambliahu Terminaron en una corta pasada de los asirios, que conquistó las principales ciudades para luego tomar toda la parte norte de Israel, donde estaban, como les dije, las diez tribus. También este lugar Hatzor fue víctima de aquella conquista. Un solo versículo que acabo de leer puso fin a las tribus de Israel que jamás retornaron a la zona luego de asimilarse en el exilio. Y además, cierra la historia de esta ciudad. Gloriosa ciudad. La más grande e importante de todo Israel, como les vengo diciendo durante todo el paseo en tiempos bíblicos. Este versículo cierra una historia que jamás se volvería a repetir. Nunca más se volvió a reconstruir Hatzor. Desde ese día y hasta el siglo XX, quedó ruinas de ese lugar, desoladas. Nadie más le dio importancia. Esperando que vengamos algún día aquí a descubrir su historia. Cosa que está haciendo la ciencia desde el siglo XX, mientras hace excavaciones arqueológicas. Y nosotros, paralelamente, que venimos y la visitamos. Y transmitimos su historia a las próximas generaciones. Amigos, eso es también devolverle un poco de vida a Hatzor, ¿verdad? Listo, me voy a casa. Si les gustó el video, el paseo y todo, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.